Ayer estuve en el estudio y grabamos estas guitarritas Esto es la maqueta del puente de lo que va a hacer Donna También terminamos de grabar todos los violines, obviamente secuenciados Nadie va a grabar un violín en este universo Pero esa parte no la pude filmar porque se rompió mi trípode Así que estoy yendo a comprar un trípode nuevo Y de ahí nos vamos de nuevo para el estudio He conseguido tres nuevos trípodes Primero es este, que va a ir colgado en el espejo del carro Para poder hablar todo el día y no tener que estar cogiendo el celular en la mano Este, que se ve bastante más sólido y estable que el que tenía antes Y el tercero, que al final creo que es el que más voy a usar El pulpito ¿Qué es esto? Y por último he comprado una pizarrita para llevar al estudio Y apuntar todas las cosas que falta grabar Y a ver, Donna preproducción Falta arreglo a lo Kanye West para el downbeat Falta el solo, falta el handbook Falta la melodía para el verso 2 Faltan los violines para el pre-coro 2 Falta la melodía para el puente Y falta la bandereta para el solo y coro 3 Programando Y la bailaeta para el siglo Sí Check it out Ahí va a he chichar ¡Gracias! Y este es el estudio de Diego. ¿Cómo distinguiré el estudio de Josué del de Diego? Este es el estudio de Diego. Por el día de la madre, saca esta... ¡No, mi cámara! ¡Puta madre! Vamos a poner en venta todos esos pedalcillos. A ver, venta de garaje. Metal Monster, ¿qué es esto? Es una distorsión a tubos para los metaleros. Cada dentro de un tubo. Que no lloran. ¿Cuánto le estás vendiendo? A 120 copos. Tiene con su fuente. Siguiente. Holy Grail Reverb de Electro Harmonix. ¿Esto ya no lo hacen? Ya no. Ya no existe en la galaxia. Doscientos bu, los que quieran regalarle a su mamá un reverb. Porque tiene la madre. Listo, ¿qué más puede hacer feliz a tu mamá? Este puede ser mejor que feliz a mi mamá. ¿Cómo se llama este? Un ham debugger. Anti-ham. De Electro Harmonix. Para que no hagas... Cien coquitos. Cien bu. También tiene su fuente. Este, el más ruso. Claro. Este es para la final. Es para que se lo tires al árbitro y le arruinó un penal a Perú. Claro. ¿Cuánto creen que está? Dos mil dólares. Está a 50 coquitos. 50 dólares. 50 coquitos. ¿Quién quiere? Alien. Eso es para la gente funk. Eso es para la gente funk que es como un Q-Tron, ¿no? Claro. Como un autoboz. Viene con su fuente. Está a 220. Acá hay dos tubos. 220 bucks. Electro Harmonix. Como un autobahn, ¿no? Como un... Tiene su extorsión... Amaya. De tu tío Van Hegel. El de Cartoon Network. Claro. ¿Cuánto está este? Cien cocos. Cien bucks. Cien dólares. Está nuevecito. No tiene ningún rapuño. Lo trajo Van Hegel. Ya, ¿qué más hay? Sparkle Drive de Voodoo Lab. Este Overdrive tiene esta perilla de Clean con la que pueden... Mezclar la señal. Mezclar la señal limpia de lo que estaba viniendo antes. 50 dólares. Y por último... Y eso es una locura, eh. Para la gente ya me da un poquito pastura. Como Marciana. Sí, sí. Flanger... Flanger Hawks. Sí. Tiene con su fuente original. 220. Y está 220 cojitos. Y ahora si a tu mamá no le gusta esto, ¿qué le puedes regalar? Una cartera de Yambal. Claro. Ahora, pueden comprarse una cartera de Yambal por nada. Para que pesen. Claro. Para que se que tenga algo. Es calidad. Pesa. Bueno, esos son los pedales que está vendiendo Diego por el diario de la Madre Profondos Rusia 2018. Si alguien quiere alguno de estos comuníquese con Diego por Instagram a arroba de Ramos. De Ramos. Cuentos animados. Cuentos animados. Cuentos animados de ayer y hoy presenta. La vida de Josué. Las lagas unas cosas. Los encargazamos. Sonidos de la cabella. Sonidos de la cabella, las voles. Sonidos de la cabella. Sonidos de la cabella en la acción. Sonidos de las llamadas. Si, mejor, porque ahora te suena yo no sé mañana